Quiero compartir una palabra que tenga que ver con lo que estamos haciendo hoy día. No nos vamos a salir mucho de la línea que hemos venido enseñando de hace ya varias semanas, pero creo que es oportuno poder tomar algunos textos bíblicos y bajarlo, bajar la señal de darnos cuenta de que tú y yo no fuimos un accidente. A veces pensamos que por causa de la forma en que fui concebido, en algún momento de la vida llegamos a pensar que fuimos poco menos de un accidente. Pero la Biblia dice que antes de nacer Dios ya nos conocía y que Él nos sembró en el vientre de nuestra mamá, que Él participó en el proceso gestacional en el vientre de nuestra mamá. La Biblia dice que nuestro embrión lo vieron sus ojos. La Biblia dice que Él participó en lo más profundo del ser, formando nuestro cuerpo, nuestros órganos. Y aun cuando pudiésemos tener experiencias duras, donde quizás tenemos hijos que nos gustaría que fueran diferentes, aun así hay una obra prodigiosa de Dios con el Hijo y contigo sobre todo. Entonces, tampoco podemos pensar de que si no fuimos un accidente, no podemos pensar de que en realidad haber nacido en este país también fue casual, fue involuntario por parte tuya y totalmente intencional por parte de Dios. Así que yo quiero un poco compartir el título de esta enseñanza que tiene por título El Reino de Dios ha llegado, avivamiento con entendimiento, El Reino de Dios ha llegado y la responsabilidad social de la Iglesia también. Día de la Chilenía 2024. Estamos viviendo tiempos muy llenos de la presencia de Dios. La palabra de Verónica el domingo pasado, por los comentarios que recibí, fue muy, muy linda, muy poderosa, con un muy buen ejemplo para el dar, por ejemplo. Ahí trajo un cucharón, una cuchara mediana y una cuchara pequeña, ¿verdad? Y eso significa, con la medida que tú mides serás medido. Con un cucharón, una ofrenda generosa también compromete el corazón de Dios. A ser generoso contigo. Y a veces en nuestra falta de conocimiento, somos muy escasos para dar. Y eso también condiciona muchas veces nuestro recibir escasamente. La Biblia dice que si sembramos generosamente, generosamente también cosechamos. Si sembramos con abundancia, con abundancia cosechamos. Es como la ley de la gravedad y Verónica lo explicó el domingo pasado. Y el miércoles, Robertito se encargó de reforzar mucho la pédica de su mamá, hablando sobre el reino de Dios, hablando sobre estos diez postulados que establecemos, que el reino tiene una constitución, que tiene normas, que tiene normas, leyes, tiene una economía, que tiene un estilo de vida, etc. Así que, dicho esto, tengo algunas preguntas esta mañana en virtud de lo que mencioné en un principio, de que nosotros no somos un accidente. ¿Por alguna razón, Dios te sembró en este país o te trajo a este país a vivir, si es que naciste en otro país? La pregunta es, ¿por qué no nacimos en otro país? Y hay una bondad de Dios, querido, respecto de Chile en un contexto más latinoamericano. Sin duda que Dios fue bueno con nosotros sembrarnos en esta tierra. ¿Por qué no nacimos en otra época? ¿Por qué no nacimos en el siglo pasado? ¿Por qué no nací hace, no sé, doscientos años atrás, no sé? ¿Por qué Dios nos tiene aquí? Hay una historia muy linda en la palabra que tiene que ver con esto. Había unos amigos que tenían un amigo muy querido que era paralítico y Jesús estaba predicando al interior de una casa. Todos habían escuchado los milagros que Dios había hecho, que Jesús había hecho, y querían llevarle a su amigo que era paralítico. Así que ellos resolvieron abrir un hoyo en el techo y por ahí bajaron a este amigo que era paralítico al centro donde estaba Jesús enseñando. Y la palabra dice que, el texto literalmente dice, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y yo he enseñado sobre este texto en otras oportunidades, pero siempre capturó mi corazón el sentido de que los amigos del paralítico se preocuparon de ir a buscar una camilla, se preocuparon de ir a buscar unas cuerdas, se preocuparon de ir a poner una escalera para llegar con el paralítico arriba, a la cubierta de la casa. Hicieron todo lo que había que hacer para llevar al paralítico frente a la presencia de Jesús. Hicieron un hoyo arriba, lo bajaron con cuidado. Pero lo que a Jesús le llamó la atención no fue el paralítico, fueron los amigos del paralítico. Lo que capturó el corazón de Jesús para hacer un milagro sobre ese hombre que era paralítico, fue la fe de los amigos del paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu camilla y vete a tu casa. Al ver Jesús, la fe de ellos, de los amigos del paralítico. Y cuando yo tomo este texto, que lo he predicado en varias instancias, ya con algunas autoridades de gobierno, de este y otros, y siempre yo hago la siguiente relación, el paralítico es nuestra sociedad. El paralítico es la sociedad en la cual vivimos, llena de deformaciones, con miradas totalmente alejadas de la fe cristiana, con acciones violentas que son llenas de iniquidad, llenas de iniquidad, de iniquidad, de iniquidad, de injusticia. Acciones totalmente alejadas de lo que Dios anhelaría que fuera sobre un país. Entonces, esas acciones, las conductas, los egoísmos, las violencias, los abusos, esas acciones transforman a nuestra sociedad en una sociedad que está enferma, paralítica, minusválida. Y de repente, alguien tiene que hacer algo por esta sociedad, alguien tiene que hacer algo por esta sociedad que está paralítica. Y ahí, desde mi interpretación a este texto bíblico, yo concluyo que los amigos del paralítico son la iglesia. La iglesia son los amigos del paralítico. El paralítico es la sociedad y la iglesia son los amigos del paralítico. Es la iglesia la que intercede, la que ora, la que se pone en la brecha, la que predica en las calles, en las plazas, en los hospitales, en los barrios. Es la iglesia la que habla de un Cristo que transforma la vida de las personas. Un Cristo que saca a las personas del fragelo, de la adicción, de la droga, del alcohol. Un Cristo que viene y restaura los matrimonios, que restaura, que reencuentra al padre con sus hijos y el hijo con sus padres. Una iglesia que se pone en la brecha, una iglesia que está dispuesta a ir más allá, correr la milla extra, dar también la capa, poner la otra mejilla, porque entiende que en Dios están todos los recursos necesarios para poder sanar esta sociedad que está paralítica, enferma. La pregunta es, ¿dónde están los amigos del paralítico? Voy a hacer esto un poco más adelante porque... No es mucho lo que logré, pero... La bandera, no logro ver a mis hermanos que están allá. Entonces, es la iglesia los amigos del paralítico. Así hemos entendido nosotros con mi esposa el día que Dios nos trajo a plantar la viña aquí a Puerto Montt. Así lo entendimos también cuando éramos estudiantes universitarios, el año 82, yo en la Católica Valparaíso y ella estudiando en la Universidad del Pedagógico en Playa Ancha. Así lo entendimos nosotros con jóvenes de 18, 15, 18, 20, 25 años que no íbamos a las poblaciones marginales de Valparaíso, a Puertas Negras, los que conocen algo de la Quinta Región, Puertas Negras, era un barrio tremendamente marginal, arriba, donde vivía está la cárcel de Valparaíso. Gente pobre, gente pobre, niños llenos de sus cabezas con piojos, casas de cuatro palos y plástico, de pisos de barro, con lluvia en invierno, frío. Y ahí estábamos nosotros con nuestro grupo cristiano Maranata, lavándole el pelo a los niños llenos de piojos sus cabecitas, lavándole el pelo con lindano. Ahí estábamos nosotros ayudando a reparar las casas, un grupo de jóvenes universitarios que creían que Jesucristo y toda la verdad que abrazábamos era suficiente para provocar un cambio profundo en la vida de ellos. Y así lo hicimos, Verónica le enseñó a leer y a escribir a muchos niños y jóvenes que no tenían ninguna oportunidad de ir a un colegio. En fin, porque nosotros entendemos que esta sociedad está caída y no tiene futuro, literalmente hablando, no tiene un futuro promisorio, no lo tiene. La palabra dice que mientras abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Y eso es interesante, porque mientras vemos una sociedad súper compleja, con un marco valórico totalmente distorsionado a la fe cristiana, con principios y valores diferentes, con prioridades totalmente diferentes a las nuestras, prioridades que están llevando al ocaso de la familia, al rompimiento de la familia, de repente debe estar apareciendo los amigos del paralítico para levantar esta sociedad que está caída. Y alguien podrá decir, pero pastor, qué lindo tu discurso, muy romántico, muy bonito, pero la verdad las cosas que, es tanta la necesidad que, pero la verdad las cosas que, si nosotros no partimos haciendo algo, nunca llegaremos a hacer algo en la vida. Entonces, cuando llegamos a Puerto Montt con Verónica y comenzamos la iglesia, al quinto o sexto año nosotros entendíamos que teníamos que tener una extensión para afectar la sociedad en la cual estábamos. Y se formó en el Heavy Lab, donde muchas personas adultas aprendieron a leer y a escribir y terminaron sus estudios, más de 400, 500 estudiantes. Echamos a andar al centro médico, donde se han atendido más de 25 mil personas y le hemos predicado a miles de personas de Jesús. Y echamos a andar el colegio Educa Monte Alto con niños que muchos de ustedes sostienen. Porque no todos los padres pueden pagar su mensualidad. Entonces, ahí está Coge Day, que tomamos los dineros de Diemos y ofrendas de la iglesia y ayudamos a sostener niños que nunca podrían tener una educación de calidad. Hemos alcanzado familias por los niños. Un ejemplo que me emociona contarlo es que llegó una familia que no era cristiana a la viña y su pequeño estaba yendo a Coge, o pequeña, no sé si era niñita o niñito, era un pequeño, y veo que sus papás discutían todo el día y que el inminente rompimiento matrimonial estaba casi consumado. Y al niño le aprendimos, le enseñaron acá a los profesores, a dar las gracias por los alimentos. Cada vez que comas un pedazo de pan, di, Señor, te doy gracias por el pan. Y le enseñamos eso. Así que, lo primero que hizo el niño una vez que llegó a la casa, a ver que sus padres estaban ahí peleados, iban a tomar once, le dijo, no, a mí en el colegio me enseñaron que hay que orar y dar gracias por los alimentos. Así que tomó la mano de su mamá y la mano de su papá y él dio las gracias. Fruto de eso, los padres se reconciliaron, vinieron a la iglesia, tuvieron un encuentro con Jesús y hoy día son parte de nuestra comunidad. Ahora, la iglesia debe necesariamente hacerse cargo de muchas cosas que tienen que ver con la vida de nuestros conciudadanos. Entonces, quiero lo primero compartir lo siguiente. Número uno, son tres observaciones que quiero hacer rápidamente. Número uno, sembrados en Chile con un propósito. Fuimos sembrados en este país con un propósito. La palabra dice en Apocalipsis 5, 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Fuimos redimidos por Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Amén. Pero lo hizo de todo linaje, gente de toda lengua, gente de todo pueblo y de toda nación. Y eso significa que nosotros fuimos redimidos por Dios de esta nación, de este país. Hay un propósito, hay una razón de ser, hay un plan de Dios contigo y conmigo en nuestra tierra, con nuestra cultura, con nuestras costumbres, con nuestras prácticas. En nuestra tierra Dios nos sembró, pero nos sembró con un propósito. Él dice que Él redimió a toda persona, es cierto, lo ha hecho, pero lo sacó de naciones, lo sacó de pueblos, lo sacó de nuevas lenguas, de otros lugares. Así que cada uno de los que estamos aquí somos parte de esta interpretación bíblica, que somos parte de aquellos que Dios sacó de esta nación. Amén. Un segundo texto. Sembrados con propósito en Chile y en esta parte de la historia. Todos han escuchado hablar de la reina Esther, que era sobrina o prima de Mardoqueo, no es cierto, del rey Azuero, que tenía un plan de exterminar al pueblo judío. Una historia muy larga y la voy a resumir. Había un plan de exterminar al pueblo judío y Dios levantó ahí a un hombre que se llamaba Mardoqueo y Mardoqueo era un hombre que amaba su patria, amaba su tierra, amaba su gente, amaba sus raíces y cuando se enteró que había un plan para, era un genocidio sobre el pueblo de Israel, él habló con su prima o sobrina, no sé lo que era Esther, porque era bella para que se presentara frente al rey porque podía llegar a ser la reina y en esa condición de reina ella podía interceder a favor de la nación de Israel y eso fue lo que ocurrió. La historia es muy larga para relatarla, pero Esther, la reina Esther o Esther, su sobrina, su prima, ahí los teólogos me pueden validar cuál de las dos era, pero sobrina, sobrina. Entonces, Esther, la sobrina de Mardoqueo, se presenta a un concurso de belleza, gana el concurso de belleza y se transforma en la reina que reemplazó a otra reina, la historia es muy larga y la otra reina fue desechada porque ella se atrevió a hacer algo delante del rey sin consultar y fruto de eso fue desechada. Había una norma que ninguna reina se podía presentar delante del rey sin que el rey la llamara y si se presentaba era digna de muerte y la cosa es que cuando Mardoqueo se entera que este genocidio va en camino, habla con Esther que ya estaba en el palacio y le pide que ella interceda por la nación de Israel para evitar el genocidio y en ese contexto está este texto. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther mandó a decirle porque Esther tuvo temor de presentarse delante del rey sin primero que el rey la llamara. Entonces, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther mandó a decirle Mardoqueo Esther no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y yo también hago mi propia interpretación bíblica mi contexto en el cual yo vivo. ¿Quién sabe si tú llegaste a este país y vives en este país y estás en un día como este para interceder a favor de este país? ¿Quién sabe si alguno de nosotros nació porque hay un encargo de Dios sobre su corazón para ir y hacer que el reino de Dios venga sobre aquellos que están totalmente vulnerados violentados abandonados lo que sea. Entonces de repente uno debe entender que hay un propósito de Dios con nuestro nacimiento debe entender que hay un propósito de Dios con el hecho de nacer en este país en esta tierra en esta gente en esta cultura con esta bandera con esta manta de guaso con este gorro con la cueca aunque yo no sé bailar cueca pero sí decir payas pero debe haber un propósito hay una razón de ser así que hay una responsabilidad si ahora te quedas callada y dice de otra parte vendrá la libia y la liberación y eso me confronta me confronta porque porque Dios espera que yo haga algo al respecto está escuchando ¿no? Dios espera que en el lugar donde yo trabajo sea influencia sobre el resto influencia sobre ellos ¿por qué no nacimos en el siglo pasado? ¿por qué nacimos hoy? ¿por qué Dios permitió que nacéramos en estos tiempos en nuestro país? ¿por qué Dios me trajo a este lugar? ¿cómo logro conectar mi vida con lo que Dios quiera hacer en mi país? la tercera observación antes de ir a un texto bíblico es cumpliendo con el propósito de Dios en Chile y en esta parte de la historia dice que David tenía de varias familias guerreros connotados y había una tribu en particular que eran súper estrategas eran valientes eran gente los soldados más estrategas y valientes que David tenía eran los hijos de Isaacar y dice el texto bíblico en primera crónica 1232 de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer está escuchando en alguna medida yo entiendo que los hijos de Isaacar aunque son una tribu ya que ya desapareció sin embargo ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer y tú y yo hoy día tenemos este aparato que nos permite ver las noticias en cualquier parte del mundo y si nosotros no logramos advertir que la información que nos entrega este aparato es para que nosotros tomemos razón de ella y hagamos algo respecto de esto los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer y yo creo que tú y yo por tener el Espíritu Santo en nuestro corazón podemos discernir los tiempos y sabemos lo que tenemos que hacer y cuando yo hablo sabemos lo que tenemos que hacer no tiene que ver con tomar un liderazgo público aunque si es el llamado de Dios que así sea sin embargo sabemos lo que tenemos que hacer con mi vecino con mi vecina con mi compañero de trabajo con mi amigo con mi papá con mi mamá con mi primo con mi hermano con mi tío con mi abuela con mi bisabuelo sabemos lo que tenemos que hacer cada uno de los que estamos acá sabemos lo que tenemos que hacer la palabra dice que somos la sal de la tierra la luz del mundo la palabra dice que nosotros expelemos cuando caminamos grato olor de vida para los que se salvan pero también expelemos un olor de muerte para los que se mueren los que desechan nuestro mensaje de Jesús entonces ni uno de los que estamos en este lugar podríamos decir que yo soy un accidente porque no eres un accidente hay un encargo de Dios sobre nuestras vidas amén y esta casa tiene una visión y la visión es siendo una familia compasiva imitando a Jesús se ve extraño allá pregunta y como yo participo cumpliendo mi propósito en esta nación y en esta parte de la historia siendo entendido en el conocimiento de los tiempos sabiendo lo que la viña de Puerto Montt tiene que hacer es muy probable que alguno piense esta es una humanidad más en el contexto de una iglesia evangélica más que en un tiempo de la historia de una nación y en alguna medida tiene razón pero hay un encargo de Dios sobre nosotros aló está escuchando por eso que la paya decía la prega que viene no estalla que es una responsabilidad social es el rol de la iglesia en la sociedad tiene que ver con asumir nuestra tarea en un contexto social o en el contexto social que nos rodea específicamente en aquello donde somos responsables delante de Dios que es la evangelización ahí hay una responsabilidad social importante la evangelización no solo consiste en la predicación de la palabra sino en las demostraciones del reino de Dios mediante prodigios señales maravillas y obras que manifiestan nuestra fe en él la fe sin obra es muerta la responsabilidad social más que ir a una definición etimológica y robusta de discurso tiene que ver con mi responsabilidad delante del Señor con mi prójimo tiene que ver tan solo con darme cuenta que yo soy gravitante en la vida de quienes me rodean por lo que yo soy en Cristo por lo que Dios ha hecho en mi vida por como Dios me alcanzó como me rescató como me trajo como me levantó como me redimió como restauró mi casa como restauró mi salud como hizo una obra prodigiosa sobre mi vida me hace absolutamente responsable delante de mi prójimo mi próximo ahí hay una definición concreta y práctica de la responsabilidad social es mi responsabilidad como cristiano como hijo de Dios predicar de Jesucristo por eso hablamos de la evangelización pero quiero llegar a este punto a este texto Jesús enseña lo siguiente bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó aquí el lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva y Jesús le pregunta a sus discípulos y a la gente que lo rodeaba ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? el que se compadeció de él contestó el experto en la ley uno de los fariseos anda le dice entonces si haces tú lo mismo concluyó Jesús el que se compadeció de él el que tuvo compasión la palabra compasión se define hacerse cargo de la necesidad de otra persona sin esperar nada de vuelta a cambio compasión se define hacerse cargo de la necesidad de otra persona sin esperar de ella una retribución compasión eso es lo que entendemos nosotros ser una familia compasiva que imita a Jesús ser una familia que encarna el dolor de otros y se involucra con otros de una forma con una estructura con una estrategia con una manera de hacerlo pero lo hacemos de una u otra manera lo hacemos entonces es bueno de repente reflexionar con respecto a estos textos porque es probable que mucho de lo que vemos en este relato bíblico está en nosotros pero no desde la compasión el samaritano no tenía ningún vínculo con el hombre asaltado el samaritano no tenía ninguna razón para socorrer al hombre asaltado el samaritano no tenía obligación de detenerse y socorrerlo el samaritano no tenía obligación de sacar sus cosas para atenderlo el samaritano no tenía obligación de sacrificar su camino su perineraje su ruta el samaritano no tenía la obligación de sacar de su bolsillo para pagar los gastos de la posada del hombre que encontró botado en el camino el samaritano no tenía por qué asumir la deuda financiera que le dejaría el moribundo en la posada el samaritano no tenía razón para volver y saber cómo quedó el hombre maltratado la compasión se define como hacerse cargo de las necesidades de otra persona sin esperar nada a cambio pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se compadeció su corazón sintió compasión lo que motivó al samaritano fue un acto de compasión social nosotros hacemos compasión social en este lugar de distintas maneras pero lo hacemos así que quiero hacer algunas observaciones rápidas la primera la religión no reconoce a la compasión y acá cada uno de nosotros debe aquí tienes que sacudirte de tu religión echarla fuera tu corazón religioso tu mirada religiosa tus costumbres tus formas bajaba un hombre de Jerusalén agerico y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que dejaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo iba caminando cachó que había alguien ahí cruzó la calle para no encontrarse con el hombre moribundo tirado en el suelo así también llegó a aquel lugar un levita otro religioso y al verlo siguió de largo sacerdote y levita maestro y ayudante ambos servían en el templo pero no estaban dispuestos a servir en la calle aló diga conmigo tiquitiquití la religión se incuncribe su radio de acción solo en lo que se hace dentro del templo no en aquello que se hace fuera de él yo digo esto muchas veces es allá afuera donde tenemos que mostrar la luz acá aquí somos equipados aquí somos bendecidos aquí recibimos una palabra aquí entregamos nuestros ritmos y ofrendas en este lugar de amor de comunión hay familiaridad hay amistades hay relaciones genuinas claro que igual uno tiene que tener cuidado porque de repente uno se ve trasquilado en las relaciones y ahí cuidamos mucho lo que está pasando al interior de la comunidad pero acá hay un ambiente seguro aquí hay una presencia de Dios y qué lindo aquí Dios nos equipa aquí la presencia del Espíritu Santo no está hablando a cada uno de nosotros es un ambiente cálido pusimos una estufita a pelet otras de parafina proyectamos en los datos los textos bíblicos en esta época ponemos la bandera chilena más rato vamos a tener una actividad es un ambiente cálido grato simpático somos todos hermanos en Cristo amén o no amén pero aquí no está la pega la pega está allá afuera en las calles en nuestro trabajo con nuestra familia con nuestros hijos nuestros padres estos religiosos se dedicaban a trabajar dentro del templo estos religiosos ahí hacían todo el mundo los conocía dentro del templo pero nadie los conocía afuera una vez me contaban una historia de dos viejitos que eran viejitos que jugaban golf esto en Estados Unidos nomás por si acaso o en Las Condes bueno ustedes verán ahí pero jugaban golf y uno de ellos les dio cáncer y llegó el momento ya que estaba muriendo así que su amigo lo fue a ver y este amigo era cristiano entonces viene y durante 50 años jugaron golf y cuando se estaba muriendo este hermano el que era cristiano le dice le dijo te tengo que decir algo súper importante esto que te tengo que decir es trascendente para tu vida no hay nada más importante que lo que yo te voy a decir y el otro religioso que está ahí medio moribundo lo escuchaba y viene y le dice sabes Jesús murió por ti tú puedes tener vida eterna si aceptas Jesús en tu corazón y ahí le planteó el plan de salvación entonces el viejito que estaba enfermo lo que iba mirando le dice pero le dice por 50 años hemos jugado golf y esto que para ti es tan importante me lo vienes a decir en el último día de mi vida y eso nos pasa porque todos en la iglesia sabemos que somos cristianos pero afuera nadie tiene idea que somos cristianos entonces lo primero la religión no reacciona a la compasión la religión no tiene un corazón compasivo porque solo quiere cumplir con el rito con la liturgia pero no con la práctica del rito la religión puede transformar nuestro conocimiento de Dios en una barrera para ejercer la compasión al no poder contextualizar la palabra que dice que amar a Dios es tan semejante como amar al prójimo y dejar esa palabra sola en el rito religioso del servicio exclusivo a Dios entre nosotros el amarnos número dos la compasión involucra un costo financiero importante pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su breve cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídeme lo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva este samaritano hizo cosas que necesitamos hacer como iglesia aló amén o no está escuchando verdad más ratito va a pasar este trago amargo con un choripán o con un anticuyo pero es necesario que Dios nos hable porque estamos celebrando otro aniversario de nuestra patria la tierra donde Dios nos sembró él tomó riesgo se compadeció de él se acercó no importa cómo estaba ensangrentado hediondo no sé él involucró insumos vino y aceite lo echó sobre sus heridas y se las vendó estableció una prioridad decidió irse caminando agarró al pobre tirado en el suelo al maltratado y lo subió arriba de la cabalgadura y él se fue caminando cambió las prioridades en vez de ir arriba él llevó al enfermo arriba redefinió sus prioridades lo llevó a un alojamiento y lo cuidó él iba a hacer sus cosas iba en un trámite largo pero se detuvo buscó un alojamiento y lo cuidó sacó dos monedas de plata dinero fresco y se lo pasó al misionero cuídemelo por favor no tengo idea quién es no sé dónde vive no sé cómo se llama pero cuídemelo por favor contrató los servicios de tercero al dueño del alojamiento adquirió deudas efectivas todo lo que usted gaste de más en él de mi vuelta yo se lo pagaré queridos la compasión no es una emoción la compasión es una acción que mueve el corazón la compasión debe ser lo que respiremos en esta casa yo siempre hago mención de esto y digo ustedes no se imaginan el impacto que Dios ha hecho en la vida de mucha gente por causa de nuestra fidelidad en nuestros diemos y ofrendas porque en esos diemos y ofrendas nosotros tomamos ese dinero y lo invertimos para la compasión está escuchando ¿verdad? voy rápidamente nunca en toda nuestra vida terrenal podremos dimensionar el impacto que ha significado nuestro cuantioso costo financiero en la vida de miles de personas durante todos estos años donde hemos hecho compasión social con nuestra ONG con nuestra fundación y con la iglesia hacemos compasión social bajo la mirada de una iglesia que es responsable socialmente responsabilidad social me quedan unos minutos así que aguántense unos minutos número tres el prójimo de esta sociedad hoy en día es la iglesia es interesante porque Jesús dijo que había dos grandes mandamientos amar a Dios con todo el corazón con todo el alma con toda la fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos pero en este texto bíblico el prójimo es el samaritano miren lo que dice la escritura ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? y el experto de la ley responde el que se compadeció de él y Jesús le dice anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús el que se compadeció del hombre que estaba en el piso fue el prójimo para el hombre que estaba en el piso y saben cuando hablamos de esto pongan atención el prójimo para el paralítico somos nosotros el prójimo para ese hombre que estaba tendido en el suelo que fue asaltado golpeado robado fue el samaritano para esta sociedad el prójimo es la iglesia está escuchando ¿no? amén o no amén el prójimo es la iglesia nosotros somos el prójimo de esta sociedad es la iglesia la que tiene que desprenderse de dinero de tiempo de prioridades es la iglesia la que tiene que correr la mía esta es la iglesia la que tiene que poner la otra mejilla es la iglesia la que tiene que entregar la capa es la iglesia la que tiene que orar por todos aquellos que nos maldicen y dicen toda clase de palabras mintiendo en contra nuestra es la iglesia la que se tiene que poner en la brecha y extender perdón y tomar acciones con la sociedad ustedes saben que yo me metí en el tema de la constituyente gracias al señor no quede para no quería conocer a tía Pikachu de persona persona a persona pero no la conocí pero esa esa incursión tuvo que ver con la iglesia penetrando un contexto político ideológico social totalmente adverso contrario a la iglesia está escuchando el prójimo de esta sociedad somos nosotros queridos es la iglesia la que tiene que desprenderse de lo que tiene para ir y socorrer hoy día podemos postular a cualquier cantidad de proyectos sociales lo que sea pero es la iglesia la que tiene que hacerlo ¿saben por qué? porque escúchame bien lo que le voy a decir cuando una iglesia se compromete con la compasión social los recursos están garantizados ¿saben por qué? porque cuando tú te comprometes con la compasión social se cumple la escritura que Dios trae la riqueza de los impíos y la trae a la heredad de los justos pero estos justos no pueden quedarse con la riqueza de los impíos y ser más ricos que los impíos esta riqueza tiene que ser administrada por la iglesia para extender el reino hacia afuera y alcanzar una sociedad caída pero es responsabilidad este hombre se desprendió de todo de dinero lo subió arriba su caballo mula lo que llevaba lo llevó a un alojamiento se preocupó unos días de curar sus heridas lo atendió lo escuchó lo aconsejó lo pastoreó después viene y lo deja en el lugar y le dice ¿sabes? aquí hay dos monedas de plata no sé cuánta la relación de dinero en esos años pero yo creo que no era poco dinero y se desprendió de algo que le había costado se desprendió de algo que le había costado trabajo salir temprano a trabajar llegar tarde en la noche y se desprendió de eso y lo entregó para ayudar a ese hombre y es más lo deja ahí y dice todo lo que gastes de más yo lo voy a pagar entonces la pregunta de Jesús a estos fariseos y a los discípulos y a los que están a su alrededor ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que asaltaron? el samaritano fue el prójimo de esta sociedad la iglesia es el prójimo está escuchando es una tremenda responsabilidad social cuarto y último punto oleoso ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? el prójimo no es el que cayó en manos de los ladrones sino es el buen samaritano por lo tanto el prójimo de los vulnerados de este país y de este tiempo somos nosotros la iglesia cuatro entonces Jesús va y le dice al fariseo ve y haz tú lo mismo ¿cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? el que se compadeció de él contestó el experto en la ley anda entonces y haz tú lo mismo ¿cuál de estos tres el que se compadeció? anda y haz lo mismo ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? el prójimo no es el que cayó en manos de los ladrones sino que es el buen samaritano por lo tanto el prójimo de los vulnerados de este país y de este tiempo somos nosotros el anda y ve y haz lo mismo tiene que ver con cambiar los paradigmas de la sociedad de la evangelización ¿está escuchando? ¿está escuchando? anda y haz tú lo mismo tiene que ver con cambiar los paradigmas de la evangelización donde las organizaciones bien constituidas pueden administrar recursos importantes para hacer compasión eso es lo que hemos hecho hemos postulado un montón de proyectos lo hemos ganado todo lo hemos rendido todo con excelencia y hemos tomado dinero de los impíos y lo hemos trasladado a la heredad de los justos hemos tomado de los diezmos y ofrendas que todos ustedes dan y lo hemos extendido hacia la gente vulnerable usted usted tenga paz que sus diezmos y ofrendas están siendo administrados con justicia con equidad con integridad anda y haz tú lo mismo tiene que ver con desarrollar una tarea asignada donde la cultura costumbres y desarrollo cambian constantemente pero no la urgente necesidad del ser humano de ser socorrido por una iglesia samaritana termino con lo siguiente un barco necesita un capitán un equipo necesita un líder una empresa necesita un gerente una iglesia necesita un pastor cada iglesia tiene el pastor que se merece pastores egoístas iglesias egoístas pastores afectivos iglesias afectivas pastores generosos iglesias generosas pastores obedientes iglesias obedientes pastores de reino iglesias de reino pastores compasivos iglesias compasivas y para terminar esta pega es súper dura ¿sabe por qué? porque la vida de la iglesia no se transforma solamente en venir un miércoles o un domingo y los jóvenes el viernes y los sábados la vida de esta comunidad es literalmente hablando como si fuera una organización que administra recursos para extender el reino pero estos recursos siempre son escasos porque la necesidad es infinita entonces los recursos son escasos administramos hasta el día de hoy Dios ha sido fiel de una manera impresionante Dios nos permite no tener deudas con ningún acreedor con ningún acreedor no tenemos deudas con nadie como iglesia administramos los recursos de la mejor manera pero sabemos que tiene que ver con la iglesia desde el punto de vista de la generosidad entonces cuando la generosidad empieza a desaparecer por alguna razón no podemos no afligirnos así que yo tengo un texto bíblico que me consuela cada vez que estoy afligido voy a este texto bíblico y lo leo ¿les gustaría conocer cuál es el texto bíblico? el texto dice anda come tu pan con alegría bebe tu vino con buen ánimo a mí me gusta el vino por si acaso yo tomo mis copitas de vino no soy dado al vino ni al mucho vino entonces dice anda come tu pan con alegría bebe tu vino con buen ánimo que Dios ya sea agradado de tus obras que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios le ha dado en este mundo cada uno de tus absurdos días dice y dice acá y esto es lo que a mí me levanta mi corazón muchas veces esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo y todo que venga a la mano hazlo con todo empeño porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo ni planes ni conocimiento ni sabiduría y saben por qué se los traje queridos porque levantar el corazón de una comunidad y conectarla con personas que no conocen con niños que no conocen con personas que se atienden en el centro médico que no conocen transmitir el corazón de ser una iglesia generosa de ser fieles en sus diez medios de ofrendas sabiendo que los recursos están administrados con personas que ustedes jamás van a conocer jamás nunca pero que Dios sabe quiénes son y muchos de ustedes que se acercan y me dicen pastor yo no puedo ir a hacer empanada no puedo ir a salir yo tengo un negocio no puedo salir de acá yo le digo mira lo que tú haces es lo que Dios te permite hacer en esta casa porque todo es el reino entonces cuando me siento afligido cuando me siento angustiado porque me angustio como todos ustedes más de alguna vez yo voy y digo señor yo tomo tu palabra todo lo que tengas a hacer para mano hazlo con todo empeño porque Dios está contigo porque al lugar donde te diriges no hay nada ni conocimiento ni serviría así que estos años que tengo en la tierra los tengo que vivir de tal manera de que yo pueda llegar a la presencia de Dios y decirle señor mira yo busqué animar a tus hijos yo busqué que sean generosos oré para que sean sobreabundados súper bendecidos les enseñamos el principio del dar porque pensamos que eso era lo que tú siempre quisiste que enseñáramos y con lo que ellos dieron nosotros pudimos bendecir a miles de personas en esta parte del país pero tiene que ver queridos con tener un corazón compasivo con darnos cuenta que como ese samaritano hoy día ya hay muy pocos gente como él casi no existe salvo la iglesia de la viña de Portumón en el nombre de Jesús así que cierro esto después que Juan fue encarcelado dice el texto Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio tiene que ver con el encargo de Dios sobre nosotros que el reino de Dios venga que se haga su voluntad como sucede en los cielos que sucede aquí en la tierra que podamos ser sal y luz en medio de un mundo espiritualmente antagonista que podamos ser fieles en nuestros dimos ofrendas porque ustedes pueden tener paz que eso está corriendo y multiplicándose para bendecir a personas que jamás quizás van a conocer pero que vamos a bendecir amén amén pónganse bien queridos amén 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 Vamos a orar Padre, gracias por la vida de este hombre samaritano, por su corazón generoso, porque no le importó cambiar de ruta, sino que decidió ir y socorrer, ayudar, levantar, sostener, defender, cuidar, sanar, restaurar, reconciliar. Señor, te doy gracias porque es un buen ejemplo para nosotros como iglesia cristiana en este tiempo. Danos cuenta, Señor, que nuestra vida no es un accidente. Danos cuenta que tú nos tienes aquí porque hay un encargo tuyo en nuestro corazón. Danos cuenta, Señor, que yo soy parte de un cuerpo, de una iglesia. Y que la administración que esa iglesia da de nuestros ritmos y ofrendas tiene que ver con gente vulnerable, vulnerada, golpeada, maltratada, abandonada. Señor, te damos gracias porque nosotros entendemos que nacimos en este país por causa, Señor, de tu perfecta y buena voluntad. Y si no solamente nací en este país, sino que además soy parte de esta iglesia. No solamente tiene que ver con el país, tiene que ver también con el pastor o con los pastores. Tiene que ver, Señor, con llevar a la iglesia a alcanzar, Señor, el propósito de tu corazón. Tiene que ver, Señor, con llevar a cada familia a alcanzar el propósito de tu corazón. Y el propósito de tu corazón no siempre tiene que ver con mis prioridades, con mis anhelos, mis sueños, mis prioridades, mis gustos, mis gastos, mis necesidades, mi casa, mi auto, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mis ahorros. No solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con darme cuenta que todo lo que tenemos te pertenece. Amén. Tiene que ver con que todo lo que tenemos te pertenece. Señor, permítenos, en el nombre de Jesús, que en este día de la chilenidad que celebramos hoy, Señor, nuestras raíces despierten nuestro corazón. Nuestra tierra despierten nuestro corazón. Nuestras costumbres despierten nuestro corazón. Nuestras prioridades despierten nuestro corazón. Al punto, Dios nuestro, de alinearnos con tu corazón, Señor. Padre, llévanos a vivir conforme tu buena, perfecta y agradable voluntad. Llévanos a vivir como iglesia, como familia, Señor, haciendo las obras de tu reino aquí en la tierra. Llévanos, Señor, como iglesia a dar también la capa, a poner la otra mejilla. Señor, a correr la milla extra. Llévanos como iglesia, Señor, en esta parte de la ciudad, Dios nuestro, como una luz que se levante sobre una colina y que ilumine a todo lo que está en la ciudad. Llévanos, por favor, Señor, con actos de misericordia, con actos de compasión, Señor, el ir y socorrer a aquellos que te necesitan con urgencia. Llévanos a vivir, Señor, en esa dimensión de tu Espíritu Santo, donde los recursos nunca, Señor, faltan. Llévanos a vivir en la verdad de tu palabra y en las promesas de tu palabra, Señor. Gracias, te damos por tu provisión para nosotros en esta tarde. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.